hola mis amigos que tal sean bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy vamos al inicio a un nuevo segmento y se llama latinos emprendedores en españa en donde estaremos visitando sus emprendimientos sus negocios como hicieron para poder emprender desde cero cuánto se necesita como un mínimo de capital y muchas otras cosas más que son de mucho interés para todos ustedes así que ya sabes quédate y disfruta de este nuevo vídeo y el primer negocio que visitaremos el día de hoy por aquí se encuentra a mi espalda y se llama chacrumi así que vamos a entrar y conocer y saber de qué país son estos emprendedores no 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 ¡Suscríbete al canal! Y que prácticamente aquí he realizado mi vida. La mitad ya llevo como 15 años. Entonces, siento que me he acostumbrado. Aún así mantengo las raíces peruanas, pero me he acostumbrado a vivir aquí. ¿Y cuál es tu comida favorita de acá? Es un poco difícil porque me gustan muchas cosas. Yo diría que me gusta, si hablamos de dulces, la crema catalana me encanta. Y algo que me encanta antes de cada comida es el pantumacate. ¿Has probado los caracoles? Ah, no, es uno de los caracoles favoritos, la verdad. Pero, ¿del Perú has comido el cuy? Eso sí. El cuy. ¿Y por qué cuy y no caracoles? Esa es una buena pregunta. Porque estaba de viaje en Perú, estaba por Guaraz y vi el cuy que lo cocinaban tan bien. Entonces dije, me arriesgaré y probaré el cuy. ¿Y te gustó? Sí me gustó. Era mejor de lo que esperaba. Genial. ¿Y cuál es tu frase o palabra española que se te ha pegado al vivir acá? La primera será Jolínez, que se pega siempre y ahora Venga. Venga. Venga, hombre. Venga, hombre. Sí, lo que primero se pega. Genial. Me encantaría que nos contaras un poco de tu emprendimiento. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué venden? ¿Cómo se llama? Y cuéntanos un poco de tu historia. Vale. El restaurante o restaurar se llama Chacrumi. Chacrumi viene de dos palabras quechua. Chaca y rumi. Rumi significa piedra y chaca, puente. Porque la decoración, como pueden ver, es un poco autóctona, como verán luego. Pero Chacá es puente entre Perú y España, además también de otros países. Porque nuestra comida se basa en comida internacional con bases peruanas. Así que tenemos aquí comida peruana, como el ceviche, que siempre lo será, la leche de tigre, la jalea, el arroz chaufa, lo hemos salteado. Pero también tenemos fusiones interesantes, como por ejemplo, los canelones con salsa huancaina, en lugar de hacerlo simplemente con patata. O las croquetas, tají de gallina y carapulca. Entonces, como que queremos darle un plus a la otra comida. De hecho, esto ya se hace actualmente en Perú. Por ejemplo, Virgilio Martínez u otros cocineros, como Gastón Apurio, realizan estas cosas. Pero nosotros queremos llegar a hacerlo en España. ¿Hace cuánto tiempo abrieron? Hace un mes y una semana decidimos abrir durante la época del COVID porque muchas personas nos dicen que es muy atrevido, muy arriesgado, porque la situación va muy mal y sobre todo en hostelería. Pero decidimos atrevernos, somos dos jóvenes, mi hermano y yo, y pensamos que es el momento, ahora o nunca. Sobre todo considerando que en Barcelona es una ciudad muy cara, que si lo hubieses intentado en otro momento hubiese sido prácticamente imposible. Por lo menos cuando uno es joven. Claro. ¿Tú tienes qué edad? 29 años. ¿Y tu hermano? 33. Wow, demasiado jóvenes y se arriesgaron en plena pandemia. Sí, esto es porque tiene toda la experiencia en cocina. Cocina muy bien, sobre todo le importa mucho la calidad. Entonces yo lo que le aporto en este caso serán los conocimientos administrativos o las relaciones públicas porque me dedico a esto. Hemos entonces decidido juntar nuestros conocimientos para lograr un proyecto. Siempre es arriesgado, pero muchas veces hay que arriesgarse en la vida para conseguir algo. Claro. Normalmente cuando uno va a un mercado peruano se encuentra con estas pizarras en donde ve esos menús completos que incluyen su hierba luisa, que es para el invierno, su entrada y su segundo. ¿Tienen ustedes un menú parecido a esos peruanos? Sí, porque tenemos siempre la entrada, el segundo, la bebida y el postre. Incluso el postre, aunque este no está en el menú, sí que lo tenemos en la carta, como los piquarones. Los piquarones no lo hacemos con miel solamente, como lo hacen en Perú, una miel normal, digamos, de chancaca, sino que lo hacemos con una miel de cintronela y también hierba luisa. ¡Qué rico! Esto le cambia un poco el sabor y en muchas ocasiones ponemos jengibre. Entonces tú ya sientes un poco que cambia y a veces mejora, depende del cliente siempre. Claro, claro. Una pregunta muy importante y creo que muchas personas que están viendo este video estarán con intriga de cuánto dinero se necesita como mínimo de capital y qué tan exigente es el país para abrir un negocio. Empezaré por la segunda parte. ¿Qué tan exigente es? España es un país que te da oportunidades para abrir un negocio, pero necesitas, sí, un capital, lógicamente, y también investigar qué es lo que necesitas paso a paso con un gestor o la inmobiliaria de confianza. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos, prácticamente en la primera semana, terminábamos algo, aparecía algo nuevo. Entonces, lamentablemente no es tan rápido como decir, tengo la lista de cinco cosas y ya están. No, siempre aparece algo nuevo. Al día de hoy, por ejemplo, incluso para poder realizar las facturaciones, todavía tenemos que hablar con el gestor porque no está todo definido y porque uno está aprendiendo. Cuando es el primer negocio que uno monta, está aprendiendo todavía. ¿Cuánto es lo que se necesita como mínimo? En este caso, nosotros hemos utilizado, por esta situación, claro está, unos cincuenta y tantos mil euros como mínimo hemos usado porque los precios han bajado. Es la oportunidad que hemos tenido de adquirir un lugar que es amplio porque en otras ocasiones, un precio en Barcelona hubiese sido como mínimo 120 mil euros de traspaso. Ahora el traspaso ha sido menor. Así que por eso es que hemos logrado hacer eso. Claro, han aprovechado la situación pandemia, que han bajado los alquileres para poder emprender. Sí, aunque el alquiler no bajó. Bajó el traspaso. El alquiler siempre sigue siendo elevado. Incluso si te vas a la ciudad de Barcelona, el alquiler es descomunal. Pasa los dos mil. Aquí, felizmente, no es el caso. Pero eso demuestra prácticamente que en otras ocasiones no hubiese sido posible y por qué decidimos emprender. Siempre está el riejo, ¿verdad? Pero bueno, siempre estará cuando quieras emprender algo. Siempre hay un riejo. ¿En qué lugar de Barcelona te encuentras? Ahora mismo estamos en Sants. Ok. Cerca la estación a dos minutos andando. Y cerca Monjuic. ¿Cuentan con redes sociales? Sí, estamos en Facebook, estamos en Instagram. También tenemos la página web, chacrumi.com. Vale. Siempre intentamos mantener todo actualizado, incluso las ofertas que solemos hacer. Y también en eventos especiales. Por ejemplo, el día de la madre, el día de trabajador que será pronto. ¿Qué consejo le darías a las personas que piensan emprender un tipo de negocio en España? Importante, si lo hacen solos, que es posible, pero que estén seguros. Si es mejor con un socio. Y si es un socio, es un socio de mucha confianza. Claro. En este caso yo elegí mi hermano por eso. Aún así, tomen el riesgo porque yo creo, soy una persona que piensa que muchas veces las oportunidades vienen una vez o después de mucho tiempo. Entonces, cuando está, tienes que tomarla. Siempre existe el riesgo, pero el no ya lo tienes, así que anda por el sí. Es lo que dicen, ¿no? Claro, lo único que se necesitan son muchas ganas de emprender y de salir adelante. Exactamente. Sobre todo porque un negocio requiere mucho tiempo. Y ser muy positivos. Sobre todo por ser muy positivos. Qué bueno, excelente. Felicidades por este emprendimiento. Una pregunta. ¿Cuántos empleados tienes acá? En total somos cinco personas. ¿Cinco personas? Sí. En cocina son dos. Vale. En cocina, que es mi hermano, mi socio. Y luego también está el segundo cocinero. Uno se encarga prácticamente de la parte de calientes y el otro del frío. Y en la sala somos tres. Está la persona que se encarga de toda la sala, que es italiano. También está otra persona que nos ayuda, que es de Hungría. Y estoy yo para tener a los clientes, hacer un poco de anfitriono. Y también saber qué es lo que el cliente piensa, tanto después de irse como antes de entrar. Eso es importante para nosotros porque así también puedo darle este feedback a cocina y podemos mejorar siempre. Vale. Ahora, danos un pequeño recorrido por el restaurante. Vale. Bebidas peruanas, ¿tienes? Sí. Tenemos el pisco sour, que es un cóctel. También está el chilcano, otro cóctel. El machu pichu que estamos poniéndolo. Y la chicha morada, que no es un cóctel, pero es una vida muy conocida. También el zumo de maracuyá. Vale. Y también queremos poner una bebida como de hierba lusa. Vale. ¿Y venden hinca cola? Inca cola no vendemos, en este caso. Porque queremos poner solamente las bebidas naturales. Vale. Y pero por aquí veo una que no puede faltar. Y es la cusqueña. Sí. Esa sí no puede faltar, ¿ah? Esa no puede faltar. Tenemos la cusqueña de trigo, la cusqueña negra y la cusqueña rubia. Vale. Entonces ahora nos vas a mostrar la cocina. Vale. Como te mencioné, están ahora trabajando. Bueno, por aquí están trabajando, así que silencio, por favor. Bueno, por aquí está la cocina, que se ve muy bien. Se ve grande. Este es el jefe de cocina, el segundo. Y él es el jefe de cocina. Y por aquí tenemos a tu hermano y socio y cocinero. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más puedes pedir? ¿Y tu nombre es? Andrés. Andrés. Por aquí vemos... ¿Qué estás haciendo por ahí? Este es el pollo que es para el pollo saltado. ¿Vale? Con pollo al guó, con soja y guinare. Los invitamos a venir a Chacrumi, en donde serán atendidos por mí, también por mi equipo y luego por la parte de cocina. Sí, como le dice mi hermana, están invitados, espero que vengan a probar nuestra cocina, que es atrevida e innovadora, con productos y sabor peruano. Y siempre también manteniendo lo clásico peruano en parte de la carta. Gracias. La verdad que me gustó mucho como dos hermanos se llenaron de valentía para poder abrir su negocio, para poder abrir su restaurante en plena pandemia. Y lo mejor de todo es que le está yendo excelente. Así que todo está en tener buena actitud y ganas de salir adelante. Espero que les haya gustado mucho el video de hoy y nos vemos en el siguiente video. Chao.